Bien, ahora vamos a hacer un doble que se llama sombrero de cardenal y ahora vamos a partir de un triángulo doblo las dos puntas doblo de esta manera y estas esquinas voy a hacer que una se inserte dentro de la otra de esta manera hasta abajo y le doy el soporte para que quede aquí sombrero de cardenal